En Cali, una pareja fue asesinada mientras se movilizaba en un vehículo en compañía de sus dos hijos menores de edad. La policía metropolitana confirmó que los niños resultaron ilesos y fueron puestos bajo custodia de las autoridades y el ICBF. Sobre el ataque, se informó que ocurrió cerca de las 10 y 30 de la noche de este martes en el barrio El Caney, sur de Cali. Estas personas fueron abordadas por dos sujetos en motocicleta, quienes propinan varios disparos. Patrullas de la policía se dirigieron inmediatamente al lugar. Aún con signos vitales, estas personas las trasladan de forma inmediata al centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas fallece. Verificamos previamente, una vez se presenta el hecho, las unidades de policía judicial llegan al lugar donde se verifica la identidad de esta persona. Efectivamente, un sujeto de 30 años de edad que ya había sido objeto de un atentado para el mes de mayo. Esta persona presenta varios antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y homicidio agravado. Por el momento es muy temprano para una hipótesis clara y fija. Hasta el momento todo en materia de investigación.